Apareció helicóptero en cumpleaños número 30 de Sara Uribe. La modelo colombiana Sara Uribe publicó imágenes de lo que ha sido su cumpleaños número 30 que se celebró este 28 de noviembre pero que viene festejándose desde hace algunos días atrás. La ex presentadora de Lo Sé Todo mostró en Instagram que en su Vuelta al Sol estuvo rodeada de sus seres queridos y de sus amigos más cercanos quienes decoraron un gran salón con globos con tonalidades metálicas y agregaron un número 30. Sara Uribe recibió un pomposo pastel de cumpleaños que fue diseñado con pastillaje comestible de color dorado, una especie de tela y algunas flores. Pero lo que más sorprendió a los seguidores de la también empresaria fue que durante su evento frente al balcón de la propiedad en que estaban celebrando apareció un helicóptero desde el que se lanzaron cientos de pétalos de rosas. Por la vista que ofrece el lugar del evento varios seguidores especularon que se podría tratar de la casa que tiene Freddy guarín, expareja de Sara Uribe en Medellín.